¿Qué tal muchachos? Hoy les vengo a traer un pequeño consejo que a mí en lo personal me ha servido de mucho es que cuando me encuentro un enemigo y siento que estoy en desventaja porque me faltan placas o él me vio primero, hago que me voy, como intento huir, obviamente el enemigo va a pensar que te vas a ir y va a correr detrás de ti y en ese momento calculo un segundo, dos segundos en ese momento que yo me regreso al enemigo lo que hago es que aprieto el botón de deslizarme y eso hace que lo que le llaman rompecámaras, que es salir de su campo de visión y no sabe dónde está y siempre vas a ganar esos enfrentamientos por aquí te voy a dejar unos clics para que veas más o menos lo que te quiero decir ¡Suscríbete al canal!